Música Al tablero con Fray Nelson Hay gente que dice que nuestra iglesia católica está obsesionada con el tema de la sexualidad Depende de lo que se entienda por obsesión Porque hay modos enfermizos de obsesionarse con las cosas Pero también existe algo que es muy bueno Y es saber preocuparse por lo que vale la pena Y sabes una cosa De la sexualidad depende demasiado ¿Por qué? Porque tú y yo y cada ser humano sobre este planeta Tiene que ver con la sexualidad Y es fruto de la sexualidad Preocuparnos de la sexualidad Es preocuparnos del origen y del valor de la vida humana Es preocuparnos en últimas Del futuro de la vida en este planeta Hoy en Cristovisión al tablero Valor y criterios para la sexualidad humana Música Moral sexual y de pareja Bienvenidos En esta temporada de nuestro programa al tablero Estamos dando algunas pistas de lo que hemos llamado moral fundamental Es decir, nos estamos metiendo con la vida de la gente Para muchos Eso de que alguien Le pueda contar a otra persona Que debe o no debe hacer Ya es insultante Y si Esos Que quieren enseñar a los demás El comportamiento Se revisten de un carácter sagrado Como es el caso De sacerdotes Obispos O el Papa Pues la enseñanza resulta Mucho más Detestable Es todo un problema Es todo un problema Esto de Enseñar O predicar moral Pero no debe extrañarnos Corregir Rectificar Nuestras acciones Nunca ha sido fácil Ya se trate Del ser humano Individualmente considerado Ya se trate De una pareja De una familia Ya se trate De una nación Cambiar Es difícil Y por eso A mi no me extraña En absoluto Que haya muchas personas Que desahogan Su desencanto Su frustración O su ira Contra la iglesia Cada vez que la iglesia Quiere entrar En temas de economía En temas de política O en temas de sexualidad Y la razón es No queremos que nadie se meta En temas de economía Porque Nos gusta manejar Nuestros recursos Y nuestro dinero A nuestra manera Y no queremos Que nadie se meta En política Porque el ídolo Del poder Es fascinante Entonces El que tiene El poder Pues detesta Que haya interferencias En el ejercicio Del poder Y por eso Muchas veces La iglesia Es antipática Sobre todo Cuando hablamos De regímenes Totalitarios Y lo mismo Sucede Cuando se trata De la sexualidad No cabe duda De que las fuerzas Propias Del impulso sexual Son de las más Profundas Y de las más fuertes Que tenemos Los seres humanos Y eso también Y eso también Lo sentimos Como parte De nuestro yo Vamos a poner En nuestro tablero Algunas Algunas palabras A este respecto Vamos a poner aquí El yo Al centro Como suele tenerlo Tanta gente Y encontramos Y encontramos Que los religiosos Desde hace Muchos siglos Hablamos de Tres votos Y hacemos Tres votos Voto de pobreza Voto de castidad Y voto de obediencia Por supuesto Que como hay Tantas Incoherencias Y como hay Tantas dificultades Que se dan Con estos votos Pues no faltará Quien diga Pues ustedes Hacen los votos Y a nosotros Nos toca cumplirlos Pero yo creo Que este mapa Puede ayudar A orientarnos Porque es difícil Entrar en temas De moral Porque el yo Está muy unido A lo que representan Cada uno De estos votos Cuando se habla Por ejemplo De pobreza Cuando se habla De compartir Los bienes Estamos hablando De la relación Que el yo Tiene Con el dinero Pongamos aquí El signo de dinero Cuando hablamos De castidad Estamos hablando De la relación Que el yo Suele tener Con el afecto Y cuando nosotros Hablamos de obediencia Pues estamos hablando De ese deseo Que tenemos De estar siempre En la cumbre Estar siempre En lo alto Y estos tres deseos Del yo Yo manejo Mis bienes Yo veré Como organizo Mis amistades Yo veré A quien quiero Y quien me quiere Yo veré Que hago con mi vida Esas son tres cosas Que están muy metidas En nosotros Pero una vez más Te repito No te extrañe No te extrañe Que haya esta resistencia Al tema De la moral Pasemos a un segundo punto Esto lo podemos borrar Y vamos a pasar A un segundo punto Vamos a hablar De cuáles son Las dificultades Específicas Para tratar El tema De la moral sexual En nuestro tiempo Y lo que vamos a encontrar Es que hay tres Grandes dificultades Yo diría Que son Como tres Pantallas Que están Nublando la vista Sería muy fácil Para mi Simplemente Abrir el catecismo De la iglesia Y decir Esto es lo que la iglesia Piensa sobre el matrimonio El matrimonio Tiene que ser Para toda la vida Esto es lo que la iglesia Piensa Sobre la práctica Homosexual Es intrínsecamente Ilícita Esto es lo que la iglesia Piensa sobre la masturbación Sobre la pornografía Es esencialmente Pecaminoso Y así sucesivamente Pero esa serie De preceptos Esa serie De instrucciones Quizás sean De poco provecho En este momento Porque muchas veces Lo único que hacen Es producir Un gesto De desprecio En muchas personas Entonces la gente dice Si, si La iglesia dice eso Ni siquiera lo cumple La misma iglesia Que importa Un levantar los hombros Un hacer un gesto De desprecio Y se acabó el tema Por eso vamos a utilizar Nuestro tiempo En otra cosa Vamos a contar Cuáles son esas pantallas Que no nos permiten Ver La verdad Y la hermosura Del plan de Dios Para la sexualidad humana Porque de eso Es de lo que se trata Finalmente De lo que se trata Es de descubrir Que Dios No le tiene Miedo Al sexo Que Dios Es autor De esa maravilla Que se llama La sexualidad humana Y que Dios Tiene un plan Para esa sexualidad humana Es decir Esa energía Esa fuerza Y también incluso Esa capacidad De disfrute Tiene un lugar Tiene un papel En la vida humana Y eso nos interesa Pero ¿Cómo llegar A ese plan de Dios Para la sexualidad humana? ¿Cómo llegar Si hay varias barreras Que nos están limitando? Entonces hacemos aquí Un dibujo Que nos puede servir Vamos a presentar aquí A un determinado Ser humano Vamos a suponer Que es un joven Joven que lo podemos llamar Jairo por ejemplo Este es Jairo Vamos a ponerle aquí Una jota Una pequeña jota Que puede salir en la pantalla Tal vez Ese es Jairo Y resulta que Jairo Es un católico Pero un católico Que está más o menos Convencido Hay cosas que le gustan De la iglesia A él le gusta El grupo parroquial Los amigos que tiene Las amigas que consigue A él le gusta también Participar del ministerio De música En su parroquia A él le gustan Ciertas cosas Que hace la iglesia Por ejemplo Que cuando hay un desastre Natural Casi siempre La iglesia está ahí De primera A través de cáritas A través de instituciones De ayuda A través de asociaciones La iglesia siempre presente En las tragedias naturales A este Jairo También le llama la atención Que la iglesia Muchas veces Se ha ofrecido Para procesos De mediación Y procesos De búsqueda De la paz Y de la justicia Eso le llama mucho La atención a Jairo Pero a Jairo Le parece extrañísimo Y le parece excesivo Y le parece retrógrado Y le parece imposible Todo lo que la iglesia Dice sobre moral sexual Entonces al otro lado De nuestro tablero Ponemos tres letras Que son El plan De Dios Para la sexualidad Humana Lo representamos Con esas tres letras P, D, S Pero ahora yo me atrevo A decir Que entre este querido amigo Jairo Y el plan de Dios Para la sexualidad Aparecen varias pantallas Varias barreras Que son las que hacen Que nuestro amigo Se confunda Entonces vamos a representar Esas barreras Aquí por medio De estas líneas De otro color Aquí tenemos Una primera barrera Aquí tenemos Una segunda barrera Y aquí tenemos Una tercera barrera Vamos a ver Cuáles son esas En primer lugar Hay una barrera Que es muy complicada De vencer Y es la barrera Del comercio Y la publicidad Es decir Este tema del sexo Mueve muchísimo dinero Muchísimo Tú y yo hemos visto Como prácticamente Para vendernos Cualquier cosa Hay que mostrar Piel hermano Se necesita Mucha piel Entonces esta Primera barrera Es la barrera Del comercio Es la barrera Del dinero Resulta que Al comercio Le interesa Llenar Los ojos De Jairo Llenar La imaginación De Jairo Y llenar El corazón De Jairo De un impulso Constante ¿Por qué? Porque como se sabe Desde hace mucho tiempo Que el impulso sexual Es un impulso Muy vigoroso Y es un impulso Que incluso es capaz De vencer A la misma racionalidad Humana Entonces Al amarrar Un producto A un impulso sexual Normalmente la persona Tiene una mayor propensión A comprar Mayor propensión A gastar Por decirlo De alguna manera El impulso De la persona Crece Y su capacidad De gasto Crece Entonces Los hombres Los varones Sienten ese impulso Porque desean A la mujer Y la mujer Siente ese impulso Porque quiere parecerse A esa mujer La que sale Ahí Entonces El impulso Sobre todo Cuando se utiliza El cuerpo femenino Funciona para hombres Y para mujeres A las mujeres Les interesa ver A otras mujeres Mujeres que sean Sensuales Mujeres que tengan Poder sobre los hombres Porque ellas Quieren identificarse Y quieren llegar A ser eso Y a los hombres Les gusta O nos gusta El cuerpo femenino Porque tiene Ese atractivo natural Entonces está Esta primera barrera Que es la barrera Del comercio Y es una barrera Supremamente Complicada Hay una segunda barrera Hay una segunda barrera Que es Más íntima Pero no menos fuerte Y es Es el hecho De que estamos Perdiendo La capacidad De verbalización La capacidad De razonar Entonces Vamos a poner aquí La razón La razón Unidimensional Nosotros si utilizamos La razón Claro que la utilizamos Nosotros utilizamos La razón En nuestro tiempo Pero la utilizamos ¿Para qué? La utilizamos Para la tecnología Pero la capacidad De analizar La capacidad De sopesar Argumentos Es muy pobre Si usted no me cree Haga la prueba De preguntarle Casi a cualquier persona Usted por qué Hace tal cosa Usted verá Que las respuestas Que obtiene Son de 15 segundos De 2 segundos No pues Es mi vida No, no se meta No, me dio la gana Me parece bien Es decir Nuestra razón La utilizamos De una manera Unidimensional Y no somos capaces De analizar Nuestro comportamiento Preferimos Voluntariamente Preferimos Apagar La luz De la razón Y dejarnos Llevar Simplemente Por el impulso Y por supuesto Que cuando una persona Se deja llevar Únicamente Por el impulso Pues Su sexualidad Se convierte Como en una especie De ídolo Que tiene Completo poder Sobre su organismo Y sobre su comportamiento Y la última barrera La última barrera La última barrera Que encontramos aquí Es el gravísimo problema De la soledad Lo que yo voy a llamar aquí La soledad social ¿Qué es la soledad social? Es la gran contradicción En la que vive nuestro tiempo Estamos en grandes sociedades Pero los papás No tienen tiempo Para los hijos Los hijos Nunca ven a los papás Es decir La familia Está desintegrada No existe capacidad De interacción emocional Y entonces Las personas Viven en una gran soledad Y el que vive En una gran soledad Que busca Alguien que lo quiera Y llega un momento En el que no importa Que lo que sea Hombre Mujer Semoviente Lo que sea Cualquier cosa Que me quiera Por supuesto Cuando este Jairo Por ejemplo Se apega De una manera Sexualizada A un amigo suyo Que se llama Mario Entonces Él está resolviendo Este problema Gravísimo De soledad Y entonces Vaya usted A decirle Que la homosexualidad Esto lo otro Lo manda usted A la porra Porque él está Resolviendo Este problema Tres barreras El comercio La razón Unidimensional La soledad social Si Jairo Lograra Romper Estas barreras Si Jairo Lograra Atravesar esto Y ver el plan De Dios Para la sexualidad Estoy seguro Que cambiaría Sus valores Pero eso Cuesta trabajo Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Nuestro querido Amigo Jairo No se quedó Encerrado En su problema Él es un Cristo Vidente Y él decidió Enviar un correo Electrónico Porque él Quería informarse Más Sobre su fe Y sobre Cómo cambiar O mejorar Su comportamiento ¿A qué dirección Escribió Jairo? A esta dirección Al tablero Al tablero Arroba Cristovision Punto O RG Tú puedes hacer Lo mismo que Jairo Mira Puedes escribir Al tablero Arroba Cristovision Punto O RG Tus comentarios Tus preguntas Tus sugerencias Tus palabras De ánimo Son bienvenidas Lo mismo que él También tú puedes ayudarnos A diseñar La programación De Al tablero Con Fray Nelson Medina Respetado Fray Nelson Me encanta su programa Porque gracias a él He aprendido cosas Que en mi vida Como católico No conocía Mis más sinceras Felicitaciones Y le agradezco En el nombre de Jesús Que por favor Ore mucho Por la relación Entre mi esposa Y nuestra hija Ya que discuten mucho Y se han perdido El respeto Yo quisiera entre ellas Un buen diálogo Para que así puedan ver El mundo Con los ojos de Jesús Muy respetado Fray Nelson Un saludo fraternal Soy el padre Ricardo Mendoza Plazas Quiero felicitarlo Por tan maravilloso Programa Lo estoy viendo Hace poco Con el tema De Karl Marx Quiero preguntarle ¿Cómo puedo hacer Para adquirir Estos programas Y compartirlo Con mis alumnos En la clase De filosofía Ética y valores Un abrazo Y que Dios Le bendiga siempre Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acompañe Le pido oraciones Por mí Hemos visto A la gran mayoría Bolivia Bolivia Ecuador Venezuela Y por supuesto Nuestra querida Colombia Está sucediendo eso La gente Ya no se casa No se casa Es decir Quiere la inmediatez De una relación Y también la incertidumbre De un futuro Prefiere no casarse Esto es parte De la sordera Sordera A veces mutua A veces parece Que las grandes instancias Las altas instancias De la iglesia No perciben O por lo menos No saben traducir La angustia Que viven muchas personas En este campo De la sexualidad Y por otro lado Pues la mayor parte De la población Simplemente omite Toda enseñanza De la iglesia Sobre estos temas Pero hemos visto Que esa sordera Tiene nombre Que esas barreras O esas pantallas Que impiden ver El plan de Dios Para la sexualidad humana Tienen nombre Y hemos visto Tres nombres Un nombre Es el que tiene que ver Con el comercio Y la publicidad Esto Por favor Tomarlo en serio Porque resulta que El comercio Que se mueve El dinero Que se mueve Alrededor de temas De sexualidad Es simplemente Colosal Una cosa Que es tan sencilla Como la fabricación De preservativos Es un negocio De miles De millones De dólares Y yo puedo entender Porque hay grupos Económicos Que se oponen Ferozmente A que la iglesia Toque ese tema De los anticonceptivos Porque Lados preservativos Los dispositivos Intrauterinos Como el ateo Cosas de estas Las pastillas Mira ¿Cuánto Le vale A una mujer Comprar pastillas Anticonceptivas Durante 25 O 30 años? Es decir ¿Cuánto dinero Hay ahí En una mujer? Ahora hazme el favor De multiplicar eso Por millones De mujeres Y entiendes Por qué decimos Que es un negocio De muchos Miles De millones De dólares Por supuesto Ese negocio Depende completamente De que la gente Vaya a la droguería O vaya al almacén Y compre el anticonceptivo Pero no es solo El asunto De los anticonceptivos Piensa en el dinero Que se mueve A través de la pornografía Es absolutamente Demencial Las mafias Más duras En Asia Están todas Conectadas Con negocios De pornografía Dispuestas A servir Los platos Más exquisitos O los platos Más repugnantes De acuerdo Con el apetito De lo que la gente Quiere ver Y lo que la gente Quiere consumir Queremos consumir Transsexuales Queremos consumir Gay Queremos consumir Parejas Tríos Orgías Lo que sea Y la gente Está dispuesta A pagar Por supuesto Un vehículo nuevo Que se llama Internet Facilita Extraordinariamente Las cosas No tanto Quizás algo Para el consumo Pero especialmente Para atrapar Para engendrar Adicción En las personas Este comercio Y esta publicidad Continua Este bombardeo Le llega a una persona Como nuestro amigo Jairo El del día de hoy Y este hombre Empieza a creer Que esa es Su sexualidad Seguro que si yo Como sacerdote Voy a hablar con Jairo Y le digo Jairo ¿A ti te parece Que ese régimen De pornografía Que tú tienes Casi todos los días ¿Tú crees Que eso está bien? Él dice No, es que a mí El cuerpo Me lo pide Pero no se da cuenta De que ese cuerpo Ha sido debidamente Adiestrado Por este comercio Y esta publicidad Sería muy interesante Sería muy interesante Que Jairo hiciera El experimento De cambiar sus rutinas De alejarse Alejarse como medida De higiene mental Alejarse de todo ello Uno un buen tiempo Un tiempo realmente considerable Hay psicólogos Que dicen Que se necesitan Por lo menos Tres semanas De total abstinencia De algo Para que uno empiece A mirarse Sin ese algo Esta es una teoría Muy interesante Y parece que es bastante sólida Por ejemplo Si una persona Fuma Y logra completar Tres semanas Sin tocar un cigarrillo Al final de esas tres semanas Por fin logra Verse a sí mismo Sin cigarrillo Es posible Que todavía recaiga Pero ya por lo menos Logra verse sin Eso es lo que logra Jairo Porque Jairo Tiene la cabeza aquí Repleta De todo lo que le lanza Internet De todo lo que le lanzan Canales de televisión De todo lo que le lanza La publicidad Entonces El pobre Jairo No sabe pensar El pobre Jairo No sabe hablar De este tema El pobre Jairo Dice que eso es natural Es natural Porque su cuerpo Se lo pide Pero su cuerpo Ha sido adiestrado Como se domestica Un caballo Como se domestica Un perro Su cuerpo Ha sido adiestrado Por el comercio Y la publicidad Hay otra barrera Esa otra barrera Es la incapacidad De hablar Es lo que hemos llamado La razón Unidimensional Vamos a ver Que implicación Tiene esto Porque todos Tenemos una Capacidad racional Pero Lo interesante Es ver Para que se utiliza Esa razón Es evidente Que Jairo Por ejemplo Jairo trabaja Suponemos En nuestra historia Es algo que voy inventando Cualquier coincidencia Con la realidad O con cualquier Jairo Que yo conozca Es pura coincidencia Jairo trabaja Por ejemplo En programación De computadores Jairo es un programador Él conoce Todos esos lenguajes El lenguaje Java Y el lenguaje PHP Y HTML Y todas esas siglas raras Que hay en el mundo moderno En la tecnología Y la comunicación Y él es muy inteligente Para todo eso Pero Jairo no tiene Capacidad No tiene tiempo Y no tiene herramientas Para utilizar su razón En analizar comportamientos Es gravísimo Y a la vez A veces Chistosísimo Ver como Se encuentra uno Por ejemplo A los Jairos De 25 De 30 De 35 años Que cuando van a hablar De su especialidad Su especialidad Puede ser derecho Puede ser Tecnología de computadores Puede ser medicina Cuando hablan De su especialidad Wow Tú te sientes hablando Con una persona De inteligencia superior Pero cuando van a hablar De conducta O cuando van a hablar De moral Lo único que saben Balbucir Es como si fueran Niños de 9 O de 7 O de 6 años Tienen un desequilibrio Pavoroso Y por qué hiciste eso No porque quise Porque me dio la gana Porque nadie me lo va a impedir Que son esos argumentos Por Dios Este Jairo ya ha embarazado Tres mujeres A las tres Ya les ha recomendado Que aborten Y esa irresponsabilidad Jairo De dónde te viene No Problema de ellas Si no se cuidan Problema de ellas Que son esos argumentos Por Dios Es decir La manera de argumentar De Jairo Su cuerpo Es un cuerpo Bien sexualizado Un cuerpo Bien dotado 30 años 35 años Un tipo Bien dotado Pero Su inteligencia Solo le sirve Para su oficio Es incapaz De analizar Su condición Humana Y esto Hace muchísimo Daño Y luego Tenemos el Gravísimo Problema De la soledad Social Y la soledad Social Nos está haciendo Un daño Gravísimo Porque lo más Irónico ¿Sabe qué es? Que los papás Que no crían A sus hijos Porque eso no es Criar Los papás Que lanzan Los niños Frente al televisor Para que el televisor Los eduque Los televisores Los papás Que lanzan A los niños A la pantalla De internet Los papás Que mantienen Al niño Conectado A un jueguito Para que no los moleste Esos papás Hacen eso Porque no tienen Tiempo Para los hijos ¿Y sabe por qué No tienen tiempo Para los hijos? Porque necesitan Tener mucho tiempo Para ganar Mucho dinero Y poder pagar El internet Y poder pagar Los juegos Y poder pagar Todas las cosas Entonces es una Gran ironía Los papás Dejan solos A los niños Para conseguir Dinero Que se supone Que debe servir A los niños Pero les quitan Lo que tiene más valor Que es la presencia La palabra La educación Entonces estos niños Criados en la calle Criados en pandillas Criados por el internet Criados por la televisión Esos niños Que experimentan Esa gran soledad Luego consideran Que en una vida Sexual prematura Luego consideran Que en la intensidad Del placer Luego consideran Que en los devaneos De un romance Que nace muerto Que ahí hay una esperanza Para ellos Y entonces se lanzan A ese tipo de relaciones Y ve entonces Uno Parejitas Él de 15 años Ella de 13 años Jugando al sexo Utilizando el sexo Como un juguete Como un vehículo De entretenimiento De compañía Y es pura soledad social Y vaya usted A hablarle A ese muchachito De 16 años Y vaya usted A decirle A ese niño Que eso no es bueno No, es mi No, eso no es su problema Este es mi derecho Este es mi cuerpo Pero en el fondo Lo que debería decir es Esta es mi soledad Mis amigos Estos son Estos son puntos Son solo puntadas Para que nosotros Podamos reconocer Donde se está forjando La moral sexual O la falta de moral sexual En muchos de los sectores De nuestra sociedad Yo pienso Que una verdadera vida cristiana Es una respuesta A todo esto Hay muchas empresas Que dejarán de ganar Mucho dinero Pero todos los demás Ganaremos en humanidad Ganaremos en afecto Ganaremos en ser más personas Al tablero con Fray Nelson